Debe tener cuidado pequeño, está fuerte, vámonos para el cuarto episodio ¿Cómo calificase el tercero Roberto Sosa? Ahora se lo di a Yesenia, sin embargo sigue ganando la pelea en Lourdes Juárez Vámonos con la voz experimentada de Eduardo Camarena Rey Aquí estamos ya con el round, el número 4 en Cancún En este paradisiaco lugar turístico de la República Mexicana Y buscando los mejores golpes, Lourdes Juárez Con más técnica, con más rapidez y con una estrategia bien diseñada Ya se dio cuenta que con los golpes rectos le hace daño a su contrincante Y eso es lo que está logrando en esta contienda la peleadora de la Ciudad de México Lourdes Juárez, ahí manteniendo a distancia a su oponente Sí, paradójicamente tiene los brazos más cortos Pero como entra y sale con velocidad, pues no le permite a su oponente que aproveche Un cabezazo accidental, se dieron y está herida de la ceja izquierda La cabeza nada más es para pensar en el boxeo, Jorge Así es Eduardo, así es, la cabeza es nada más para pensar, se ve un cabezazo, un testarazo Está cortada la niña Gómez, van a esperar al médico a ver qué dictamina Ojalá y pueda seguir la pelea Uff, es grande la herida, es grande la herida, sí, ya la apreciamos A la distancia es muy grande el tajo y parece que está profunda también la herida Ya la va a revisar el médico de ring para determinar si la pelea continúa o no Y definitivamente no, aquí a la distancia, no tan cerca como el doctor Pues sí, apreciamos que la herida era de bastante consideración Ricardo Finito López y prevalece la razón, no hay pelea Aquí la pregunta es, ¿y cómo va a quedar el combate? Irán descalificados, irán descalificados a Pequeño Luz o a tarjetas No sé, pero lo más importante, ¿sabes qué? Qué lástima porque era una buena contienda, era una buena pelea Qué lástima porque era una buena contienda, era una buena pelea Se estaban dando bien, estaban acoplados los estilos, era una gran contienda femenil Qué lástima que se presenta este cabezazo accidental Vamos a ver qué dicen los jueces Yo creo que lo legal podría ser empate técnico, Roberto Mira, aquí es una decisión técnica médica Se detiene el cuadrilátero, la pelea aquí en el cuadrilátero Lo que funcionaría acá, lo que sí podría entonces determinarse Que pudiera haber un empate Porque no se pueden ir a las tarjetas en este momento Hasta después del cuarto episodio Efectivamente, pero estaba muy buena la contienda, Roberto Era una pelea interesante, se estaba andando bien Se habían acoplado los estilos Y desafortunadamente llegó ese cabezazo cuando la cabeza Ya lo digo, Dardo Camarena, nada más es parapente Sí, desafortunadamente, pero mira, en el round anterior también había, se había quejado Decenia de los cabezazos, inclusive el tabique nasal lo tenía dañado aparentemente, como ella decía Que había sido por un cabezazo, entonces hay que tener cuidado en lo que vaya a determinar Porque entonces, si nosotros pensamos que fue un cabezazo accidental Pero si lo califican como un cabezazo intencional Es que es el boxeo de apreciación, a ver qué dicen los jueces Yo creo que el referee que dicta, mira si fue intencional o lo que Pero si lo ve intencional, está viendo la pelea de espalda Fue accidental Así lo ven luego los jueces, Eduardo Ahí está, es totalmente accidental Los cabezazos que se dieron fueron accidentales Y las dos provocan ¿Sabes qué? Con las trenzas del cabello se corta aún más la piel Es más fácil cortarse Sí, pero acá es un choque de cabezas Y es lo que provoca esa herida bastante grande, profunda Y vamos a ver qué es lo que dictaminan los jueces Para mí es no contes, es que no debe haber decisión Yo estoy de acuerdo contigo Y una revancha, una pelea, ¿no? Y ver un nuevo encuentro ¿Un empate técnico? ¿Cómo sería? No contes Vamos a ver qué dicen los jueces Vámonos con Edgar Alejandre Gracias Gracias Para ustedes el resultado oficial que entregan a la honorable comisión De boxe y lucha libre de Quintana Roo Decretan para esta pelea No contes Claro, no contes es lo que prevalece muy bien ¿Es indecuente no contes? No hay resultado No hay resultado para el récord Sí, no hay Sí Y así Occidental, como lo vimos Y tiene que haber una revancha Y tiene que haber una pelea Como desempate para saber quién gana Porque esta vez no contes, él no cuenta, Ricardo Es nula Ok Estaba bueno Estaba bueno